El director general de Cornare estuvo a comienzos de la semana en el municipio de Sonzón, donde se reunió con el alcalde municipal y algunas autoridades ambientales. Sonzón es dentro de los 23 municipios de la jurisdicción de Cornare el que tiene mayor extensión territorial, por ende, uno de los cuales amerita mayor presencia de la Corporación Ambiental del Oriente Antioqueño. Aquí hay que habilitar dos estrategias en torno a eso. Lo primero, el tema de autoridad ambiental que ejercemos nosotros desde la Corporación y la, digamos, autoridad de policía que ejerce el municipio. Debemos de hacer respetar esas rondas hídricas de las principales fuentes que discurren por el municipio de Sonzón y es un trabajo en el cual estamos empeñados para hacerlo de manera conjunta con Sarima, con Alexander, quien conoce ya desde hace rato la forma en la cual operamos. Y de igual manera, el caso del aguacate, por ejemplo, que es uno de los temas de alta preocupación. Yo creo que en unos 10, 15 días vamos a firmar un convenio con Corpojas para que todos estos cultivos, digamos, que vienen creciendo en el municipio de Sonzón se hagan de una manera respetuosa con el medio ambiente, sostenible, no solamente desde el respeto de las áreas boscosas, de las zonas protegidas, sino desde el uso racional de agroquímicos en su cultivo. Por su parte, el alcalde municipal manifestó nuevamente su compromiso de cuidar y velar por la protección del ecosistema para Mono de Sonzón. Hay que controlar algunos aspectos y particularmente de que se frene también de pronto la siembra en zonas donde no es viable. ¿Por qué? Porque son zonas altas, son zonas donde entonces se están afeitando nacimientos, se está afeitando el recurso hídrico que afeitaría a muchas comunidades. Es ese tema más de control, de control pues por supuesto también con la frontera agrícola, de tener en cuenta las zonas que hay de protección y que se sigan cuidando, de dar ejemplo, de articular esfuerzos con otras instituciones de manera que podamos hacer control frente también al tema de impacto de pronto negativo por parte de personas que quieren ir a visitarlo. Tenemos que tener en cuenta de que esos cerros importantes que nosotros tenemos, pues como tal no son para ir a hacer turismo. ¿Por qué? Porque son ecosistemas frágiles y no resisten entonces una alta concentración de personas. Entonces hay que hacer control, hay que hacer concientización, hay que hacer educación ambiental para los visitantes, para las personas. Tenemos unas partes que sí no tienen problema con que los turistas vengan y la aprovechen, la miren, disfruten de esos paisajes porque ya pues hay una infraestructura construida, hay unos miradores óptimos y que se pueden aprovechar. Pero aquellas otras partes sensibles hay que protegerlas, hay que cuidarlas y el compromiso por supuesto es total con estos ecosistemas y con este páramo que es nuestro mayor tesoro. Tanto el director general de Cornare como el alcalde de Sonzón se comprometieron a ejercer control sobre quienes atenten contra el páramo, así como establecer nuevas políticas de cuidado y protección. ¡Gracias! ¡Gracias!